Hola soy Mariano Pérez, Ingeniero de Informática, trabajo en una empresa de consultoría informática que se llama Industriagy. Soy coordinador de la comunidad de Wordpress de Sevilla y de la WordCamp de Sevilla, que es un congreso sobre Wordpress. Y vamos a hablar en este vídeo sobre las leyendas urbanas que hay sobre Wordpress. Las cosas que la gente piensa que es verdad y habrá que matizar, no son mentiras, pero hay que matizar porque son así. La primera leyenda más famosa que hay sobre Wordpress es que no hay que instalar muchos plugins porque se carga la página. Eso es una información que resta en el sentido de que faltan datos, porque muchos plugins hacen que la página cargue más. Un plugin no es más que un añadido, un código que hace algo en la página. Puede ser que el plugin sea un código que lo que hace es quitar cosas de la página y aligerarla. Con lo cual ese plugin no es lenteza de la página sino que la aligera. O puede ser un plugin que sea la catedral de Sevilla de grande y que hace 10.000 millones de cosas y con un solo plugin el lenteza del sitio entero. No tanto depende de que sea más lento o más rápido, no depende de si hay muchos plugins o poco, que es un poco irrelevante, sino que es lo que hace la funcionalidad. Es la funcionalidad. Digamos que mucha funcionalidad por funcionalidad, muchas cosas que tenga o no. Lo que suele pasar en la página web, que tiene muchos plugins y va lenta, es que hay gente que mete varios plugins para hacer la misma funcionalidad. O mete plugins que no se necesita, que después no usa. Eso sí que es un fallo de optimización grandísimo que no debe de pasar. La segunda leyenda urbana es que no es seguro y que se puede sacar fácilmente. Es cierto, la leyenda urbana viene de que como es el software más usado en internet, pues hay más gente que lo ataca. Pero no tiene ni más ni menos vulnerabilidades que otra cosa cualquiera. De hecho es más seguro que la mayoría porque hay tanta gente trabajando y tanta gente trabajando en el código y tienen un equipo de seguridad muy grande. Cualquier vulnerabilidad que sale a menos de hora y media, dos horas, suele estar solucionada y reportada y subida. En realidad es un software muy seguro. Otro mito que había antiguamente, que ya no es tanto, que es que solo es para hacer blogs. Al principio cuando salió Wordpress era lo que se hacían, un blog con Wordpress. Pero hoy en día se pueden hacer páginas de todo tipo. Tiene una característica que se llama los puntos post-site, o sea los tipos de entrada personalizado. Que con eso se puede hacer cualquier tipo de página web. Otra es que no es escalable, que solo para web pequeña y que la web grande no funciona. Eso es una cosa absurda que solo puede decir alguien poco informado. Hay sitios en Wordpress con 70 millones, como Wordpress.com, con 70 millones de sitios en una sola instalación de Wordpress. Edublog con millones de sitios. Páginas web de Spotify, de tráfico gigante que funcionan con Wordpress perfectamente sin ningún problema. Es perfectamente escalable como cualquier otro software. Otro mito que hay es que es gratis y que todo funciona gratuitamente. Gratis depende si tiene una funcionalidad básica. Funcionalidades avanzadas son de pago o hay que pagarlas o hay que eso, como cualquier otro elemento. Otro es que solo es para principiantes, que solo se pueden hacer cosas básicas. En Wordpress la gracia que tiene, una de las ventajas que tiene es que la curva de aprendizaje es pequeña. Al principio es fácil de usar pero cuando se va avanzando y se va profundizando es tan difícil y tan difícil de usar como cualquier otro software. Es más, más o menos esos son los mitos más comentados sobre Wordpress y espero haber ayudado a tener un criterio más sobre eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!